Buenas, daremos comienzo con la clase número 4 de Santiago. La escena del capítulo 4 es Petición a Dios. Primero, pidan sin pelear. Versículo 1 al 5. Segundo, la manera de recibir gran gracia y bendición. Versículo 6 al 10. Tercero, no hable mal del otro. Versículo 11 al 12. Cuarto, la riqueza está en Dios. Versículo 13 al 17. Como vimos en capítulo 3, 16, en donde hay envidia y pelea, existen enojos y maldades. La envidia y la pelea salen del egoísmo. En 4.1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Pasiones humanas se refiere al mover apasionados de querer cometer pecado. Primero, la pasión humana provoca disputas. Primero, la codicia lleva a pelear con la persona que posee lo que uno codicia. El rey Acav codició el viñedo de Nabor y terminó matándolo. Segundo, el orgullo provoca disputa. Proverbios 13, 10. Los discípulos pelearon para ser mayor que otro. Tercero, ambición. Le gusta ser primero. En tercero de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, Teotrofe le gustó ser el primero. Estas clases de disputas salen del egoísmo. En versículo 2. Dice que desean algo y no lo consiguen. Que no lo consiguen significa... Puede ser que nunca lo obtenga... O que aunque lo haya tenido, lo podrá perderlo. No puede obtener por mala manera o aunque lo haya obtenido, lo perderá. O sea, 2-7. Proverbios 13, 4. Cuando el corazón se apega a algo, es el atajo para perderlo. Cuando yo quiera hacerlo, Dios no actuará. Por lo tanto, no se debe angustiarse si no ha salido como uno ha querido. También, si no ha llegado a obtener las cosas del mundo, deberá arrepentirse. Inmediatamente cuando haya pedido algo del mundo, deberá pensar si no lo ha pedido para usarlo para su pasión. El esfuerzo del hombre depende de la bendición de Dios. Si Dios no lo permite, no podremos obtenerlo. Aquí dice que matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. No tienen porque no lo piden. Esta palabra, porque no piden, significa que no pidió humilde y santamente el permiso de Dios. Si pide para su pasión, Dios no la escuchará. En el versículo 3 dice, Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La palabra, sus propias pasiones, primero, es cuando el propósito de la oración es carnal y para el pecado. Proverbios, capítulo 21, versículo 27. Segundo, que pide ocultamente para la pasión humana. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Pide salud para su complacencia. Pide dinero para comer algo rico. Pide categoría para su honor. Tercero, cuando pide la bendición espiritual no para la gloria de Dios, sino para su seguridad. Dios no desea esta clase de oración ni lo escucha, si no quiere oración de perdón, de gracia y de arrepentimiento delante de Dios. Entonces, ¿cómo podremos saber si nuestra oración está dando gloria a Dios? Primero, se puede conocer por sus pensamientos. Podemos conocer a través de qué pensamientos nos invaden frecuentemente. Segundo, actitud de la oración. Estamos satisfechos si Dios ha recibido la gloria. Los pensamientos humanos invaden impaciencia e intranquilidad. Juan, capítulo 12, versículo 27 y 28. Tercero, cuando se cumple lo que no es para la gloria de Dios, lo usamos para nosotros, lo carnal. Cuando nuestras oraciones no son respondidas, debemos cerciorar el porqué. Hay que ver si no ha sido para nuestra pasión. Aunque ore no tiene poder, y cuando lo obtiene, no hemos esperado elogio de otro. Y al pedir a Dios estabilidad y al no obtenerlo, es porque debe haber sido, porque ha querido para vivir en comodidad. Si ha pedido riqueza, pero Dios no le ha dado, deberá pensar si no ha esperado riqueza y prosperidad mundanal. Lo que Dios nos quiera dar, nos lo dará cuando pidamos según su voluntad. Si Dios nos lo dará, es porque hemos pedido mal, o pedimos para nuestra codicia. Versículo 4. Oh, gente adultera. Por amar al mundo, alejarnos de Dios, es adulterio espiritual. Dice que tenemos amistad con el mundo. Nuestra pasión, nuestra muestra, nuestra condición de esclavitud, de la pasión carnal, la complacencia del mundo y su beneficio. Primera de Juan 2.15. Proverbios 28.20. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? A Dios no le agrada que seamos enemigos de Dios. Aunque nos equivoquemos, Dios no nos odiará. Pero si pecamos, nuestra relación con Dios se trabará. En versículo 5. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Esta palabra reprende a la pasión y a la envidia. por lo tanto, no se debe inutilizar la palabra de la Biblia. Haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿Cómo podemos pretender recibir la gracia y la bendición de Dios? En versículo 6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¿A qué clase de persona le derrama su gracia? Dios rechaza a los orgullosos. Un orgulloso es un vanidoso. Y desprecia al ajeno. Como fueron los Herodes, Amán, Nabucodonosor. En 2ª de Crónica, capítulo 26, versículo 16, el rey Ibusías fue orgulloso. Y como el orgullo es un pecado que desafía a Dios, Dios aborrece ese pecado. Desafía a la soberanía de Dios. Se aleja de Dios y se autoengrandece. Cree y confía y elogia a sí mismo por sus capacidades. 1ª de Timoteo 6, 17. 2ª de Corintio 12, 7. Y el orgullo quiere ser más grande que otro. Lucas 14, 11. Si se pone orgulloso, perderá la gracia de Dios. También podemos perder nuestras pertenencias. Hay quienes no dejan su orgullo aunque estén perdiendo sus riquezas. Pero Dios derrama gracia sobre los humildes. Humildad es haberse rebajado a sí mismo y vaciado. Son los que se han arrepentido y confesado. Como el centurión o la mujer viuda en el versículo 7. Así que sometanse a Dios. Porque Dios le da gracia al humilde. Significa que humildemente se presente ante Dios y pida su gracia. El primer significado de someterse debe haber una obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Esta obediencia absoluta significa entregar a usted su voluntad y su disposición. Todo es ser completamente. Nuestro pensamiento, sentimientos, planes, actos. Todo debe estar guiado por la regla de la palabra. Segundo punto de someterse. Es una actitud de decirle humildemente. Reconocer humildemente el pecado. Dijo que dejara su vanidad y su terquedad. Tercer punto de someterse. Es entregarse a la providencia del Señor. Hechos 21.14 Cuando obedece, debe hacerlo sinceramente con alegría para la gloria de Dios. Cuando estamos en obediencia, gozamos de libertad espiritual. Después dijo, resistan al diablo. Una de las tentaciones del diablo es el orgullo. Aquí hay varias cosas. Codicia. Pasión. Enojarse. Pensamiento de querer vender ajenamente. Entregar una parte de lo que tiene que entregar a Dios. Y todos los versículos correspondientes a esto. Juan 8.44 Mateo 5.37 Efesios 4.26-27 Juan capítulo 13, versículo 2 Hechos capítulo 5, versículo 3 Hay que resistir a todas estas cosas. Resistir al diablo No hay que temerle. Primera de Pedro 5.10 Y cortar toda relación con el diablo Maneras de pelear contra el diablo Son cinco Primero, fe Segundo, oración Tercero, estar en buena conducta Cuarto, estar despierto Quinto, sinceridad Siempre el pecado querrá entrar por todos lados Efesios 4.27 Es como un perro que ronda cerca de la mesa de comida Si la comida sigue cayendo de la mesa El perro merodeará cerca siempre Y si no le da comida El perro no se acercará No tiene por qué Por eso el pecado entra aprovechando cada oportunidad Por lo tanto, debemos estar despierto para resistir al diablo Que esté despierto No está diciendo de permanecer despierto todo el tiempo sin dormir nada Sino que es Si vive una vida carnal Es estar dormido espiritualmente De lo contrario Vivir una vida pensando en Dios Y meditando en su palabra Es estar despierto espiritualmente Jesús en la cruz Jesús en la cruz Aún en medio del dolor de ser clavado Dijo que estaba sediento Dijo que había sido así para cumplir con la escritura Nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios Cuando tenemos, aunque sea un pequeño dolor Nuestro Jesús aún en medio del dolor de la cruz Pensó en la palabra de Salmos Y dijo que estaba sediento Jesús dijo que cumplió la escritura Aún cuando Judas Iscario te vino a apresarlo Podía llamar a más de doce legiones de ángeles del cielo Y no ser llevado por intervención de los ángeles Pero si hubiera hecho así ¿Cómo podría Él cumplir con la palabra de la Biblia? Viendo esto podemos saber que Jesús en todo momento Pensó en la palabra de Dios Y esperó sólo cumplir con la palabra Nos mostró a un Jesús que sólo vive en obediencia A la santa voluntad de Dios Jesús siempre estuvo despierto Jesús cuando estaba orando en el monte Gesebaní Estuvo despierto mientras los discípulos se durmieron A través de todo esto Si nuestro Señor permaneció así despierto Podemos imaginar cuánto más debemos estar nosotros despierto No dice acá que le diga al diablo vete nomás Sino que lo resistamos Entonces que Él huirá de ustedes Es pelear Podemos ver aquí que no solamente quedarse quieto es tener fe En el versículo 8 Acérquense a Dios Y Él se acercará a ustedes Esto Al no creyente que se arrepienta y crea en Jesús Y al que cree y cree en Jesús Como nosotros nos apartamos de Dios muy fácilmente Que nos acerquemos más a Dios Si pecamos nos alejamos de Dios Nuestro espíritu debe ir a Dios Siempre a través de Jesucristo Hebreos 10, 19 al 20 Y acercarnos por fe Hebreos 10, 22 Debemos acercarnos con amor Acercarnos en santidad Levítico 10, 3 También en actitud de reverencia Hechos 2, 25 En humildad Isaías 57, 15 Todo nuestro ser debe ir a acercarse a Dios Entonces Dios se acercará a nosotros Que se va a acercarse significa Que por medio de la gracia y bendición Se nos hará saber que Él está cerca nuestro Salmo 145, 18 Isaías 58, 9 Isaías 65, 24 Después dijo Pecadores, límpiense las manos Ustedes los inconstantes Purifiquen su corazón Los de doble ánimo Para acercarnos a Dios Debemos santificarnos Mateo 5, 8 Salmos 24, 3 al 4 Aquí que purifiquen su corazón No solamente puro en nuestra práctica En la vida Sino también es desechar todo pensamiento erróneo del corazón No seguir a Dios y al mundo al mismo tiempo Sino nosotros debemos servir solo a Dios Por eso dijo Ustedes los inconstantes Purifiquen su corazón Versículo 9 Reconozcan sus miserias Lloren y lamentense Que lloren Aquí significa Que por el pecado Hace que el espíritu se humille y aflija Isaías 57, 15 Salmos 119, 136 Romanos 12, 15 Salmos 51, 3 Si vemos en Salmos 51 Dice Siempre tengo presente mi pecado En este mundo hay más tristeza que alegría Cuando perdemos la ayuda del Espíritu Santo Cuando tiene pecados personales Cuando se aumentan los deseos carnales Y se va turbando Cuando sienta la intimidación del juicio Cuando pierde la misericordia de Dios Romanos 8, 23 Salmos 42, 7 Salmos 22, 12 Juan 16, 20 Cuando nos encontremos con estas distintas situaciones Podremos humillarnos y rebajarnos un poco más A través de estos dolores Podremos limitar nuestros deseos carnales Por lo tanto, no todo lo cómodo es bueno Esa tarea difícil que Dios nos da Que a través de eso nos rebajamos Nos ayuda a crecer más en la vida espiritual Versículo 10 Dijo Humillense delante del Señor Y Él los exaltará Aquí que se humille No es lamentarse por fuera Sino lamentarse humildemente delante de Dios Comportarse delante de Dios Reverente y temoroso Y que nuestros corazones estén centrados en Dios Job 42, 5 y 6 Isaías 6, 5 Job fue humilde delante de Dios Isaías descubrió su pecado delante de Dios Si nos humillamos delante de Dios Dios exaltará a esa persona Filipense 2, 5 al 9 Primera de Pedro 5, 9 En cualquier situación Con un corazón deseoso de pacificarse con Dios Nuestras dificultades Examinar profundamente nuestras debilidades Es una gracia humilde Nosotros debemos aprender delante de Dios A humillarnos Si queremos ser exaltados Y llenar nuestras codicias Eso no es querer humillarse delante de Dios Si vemos en el versículo 11 y 12 Dijo que no hablen mal unos de otros Sea verdad O mentira No está bien hablar mal de otros Salmos 15, 3 Levítico 19, 16 Hay distintas clases de calumniar Una es cuchichear Sea a un hermano O a una buena persona Calumniar y difamar acerca de esa persona Difamar No solamente a una persona especial Sino hablar mal Calumniar en público Difamación falsa Divulgar la falta del hermano Daña la falta del hermano Agrandar la falta del hermano No atender la dificultad del hermano Envidiar la obra bondadosa del hermano Por motivos malvados Pisotear ese valor Y utilizar para impedir el bien Todo esto está dentro de calumniar Debe uno cuidarse de no calumniar primero Número 12, 28 No debemos calumniar a los líderes de la iglesia Ni rivalizar con otras personas Otro es que si una persona calumnia o habla mal de un hermano No se debe escucharlo Porque si escuchamos esas calumnias Nuestros oídos Puede pecar como nuestra lengua Está mal la lengua que habla mal Está mal también el oído que se presta a escuchar Proverbios 25, 23 Salmos 101, 5 Si vemos en Salmos 101 Dice que al que en secreto calumnia a su prójimo Lo haré callar para siempre Si no inclinara para escuchar las calumnias Las contras a los ministros se reducirían Dice que juzgar al hermano es juzgar a la ley ¿Cómo es que se convierte en juzgar a la ley? Todo pecado Está violando a la ley de no cometerás pecado Como el hombre es orgulloso Le gusta aplicar su opinión a otros Como si su orden fuese algo divino Calumnia todo lo que no le agrada Aquel que juzga la palabra Está desobedeciendo a la palabra En el versículo 12 No hay más que un solo legislador y juez Solo Dios es legislador Isaías 33, 23 Romanos 13, 5 Porque solamente Dios es legislador y juez Primero Debemos cumplir la ley de Dios con corazón reverente y temeroso Primera de Corintios 10, 22 Mateo 10, 28 Segundo Obedecer con valor Salmo 68, 20 Tercero Cuando haya violado la ley de Dios Hay que humillarse más todavía Dice Tú en cambio ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Esta palabra significa Si conoce la diferencia entre Dios y usted Significa ¿Conoce cuán terrible es juzgar al prójimo? Si nosotros no tenemos nada que dejarle a Dios ¿En qué podemos juzgar? En versículo 13 Está advirtiendo acerca de ideas absurdas Ahora escuchen esto Dijo Para prevenir los pecados mencionados anteriormente Nos insta a pensar sabiamente Para que no sigamos pecando Jeremías Capítulo 8 Versículo 6 Dice Pero nadie se arrepiente de su maldad Nadie reconoce el mal que ha hecho A través de la palabra hay que despertar nuestra conciencia Y vivir mirando el juicio de Dios Sobre nuestras vidas Los pensamientos carnales son para propósitos carnales Acá dice Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Pasaremos allí un año Haremos negocios y ganaremos dinero Cuando gusta de lo carnal Tendrá seguridad carnal y mundanal Pasaremos allí un año Significa que quiere seguir viviendo allí Ganaremos dinero Está demostrando que ya va a tener éxito Parece que se hará como uno quiere Pero no sale como uno desea Salmos 31.15 Proverbios 27.1 Eclesiastes 9.1 Jeremías 10.23 Antes de estas cosas importante es confiarse de sí mismo Y no en la voluntad de Dios Primero Cuando hace sin oración Job 22.27.28 Segundo No obedeciendo a la voluntad de Dios Se asegura a un futuro incierto Y cuando se elogia en las posibilidades humanas Éxodo 15.11 Tercero Olvidando de Dios y se esfuerza en su obra Cuarto Cuando piensa que tiene tiempo en el futuro para arrepentirse En el versículo 14 Y eso que ni siquiera sabe que sucederá mañana Es que no sabe la calamidad que vendrá mañana Tampoco que no conoce la inseguridad de su vida Preparar el mañana Preparar el mañana no es pecado En Proverbios capítulo 6 versículo 6 al 8 Hay una palabra que dice que la hormiga prepara en verano para el invierno Preparar el mañana Preparar el mañana no está mal Pero debe hacerlo obedeciendo a Dios La preparación despiada de la palabra de Dios está mal Si a que ganemos dinero O hagamos un trabajo Debemos hacer siguiendo al agrado de la voluntad de Dios Y si sigue su propio egoísmo no está correcto Por ejemplo Hacer un negocio sin entregar diezmo Sin respetar el domingo e ir a trabajar Aún así que gane mucho dinero de esa manera Será como una neblina que está por un momento y desaparecerá Si vemos aquí dice que ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece Porque nuestra vida es corta Tendríamos que tener una moderada Moderados planes y preocupación en el mundo Pero si se angustia mucho no podrá tener una buena vida espiritual Cuanto más liviano sea la carga en un bote se podrá marchar más rápidamente Como nuestra vida es así de corta Debemos preparar más nuestros planes espirituales Si vemos en el versículo 15 Más bien debieran decir Si el Señor quiere viviremos o haremos esto o aquellos Mientras vivamos en este mundo Hay que esforzarse a vivir piadosamente Y hay que intentar vivir en la voluntad de Dios Primera de Corintios 4.19 16.7 Romanos 1.10 Filipenses 2.19 Nosotros debemos dejar todo en las manos de Dios Que toda nuestra obra esté gobernada por su palabra Y al saber que todo está en todo lo que hacemos Podemos tener un corazón en paz Cuando queremos avanzar para recibir el permiso de Dios Se debe orar y rogar sin cesar Además dejando en la providencia de Dios nuestro corazón Reconocido y permitido por Dios Hay que estar preparado con un corazón así Proverbio 16.9 Pero si vemos en el versículo 16 Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías Toda esta jactancia es mala En Santiago capítulo 2 Critico el elogio a la riqueza del mundo Ser piadoso solo en palabras Y jactarse de una fe abstracta En el capítulo 3 Criticando Exhorto al que aparenta ser sabio En el capítulo 4 Pensar que la vida y su conducta Está en su poder Como si estuviese bajo el gobierno Como si no estuviese bajo el gobierno de Dios Todo eso es jactancia, fanfarronería Aquí está indicando eso Sin tener temor a la palabra de Dios Metido en su arrogancia Levanta planes Y quiere vivir para sí mismo Por eso es mala En el versículo 17 Así que comete pecado Todo el que hace en el bien Y no lo hace No hacer nada También es pecado Juan 9.41 Juan 15.22 Primera de Timoteo 1.13 Lucas 12.47 Segunda de Pedro 3.5 Romanos 14.21 No es suficiente solo saber del bien Hay que haber acto del mismo Aquí dice que así que comete pecado Todo el que sabe hacer el bien Y no lo hace Sabiendo que es pecado Y cometerlo es peor Romanos 1.21-23 Tanto como sabemos Debemos ponerlo en práctica No hacer el bien Aún sabiendo Es tan gran pecado Como mentir sabiendo Aquí nosotros nos damos cuenta Que todo lo que queremos hacer Por nuestra codicia Es absurdo Así que el que piensa Que puede hacerlo por su fuerza Es un orgulloso Nosotros somos como una niebla De la mañana En esta vida corta Lo que podemos decir Lo que podemos hacer Si es tu voluntad Hacer esto O aquello Si vivimos con esta mentalidad Reflejaremos la gloria de Dios Y podremos alegrar El corazón de Dios Concluimos la clase Número 4 del libro de Santiago Hasta luego